Capítulo 3. Habían pasado varios días desde que Son Goku comenzó su nueva vida en Kuo y se podría decir que el Saiyajin lo había estado pasando de maravilla. Se hizo muy popular en la academia en muy poco tiempo y eso se debía a que se esparcieron los rumores de que había derrotado a una banda de bravucones, la mayoría de chicos lo miraban con respeto y admiración mientras que otros se sentían intimidados por temor a salir heridos, por otro lado la mayoría de las chicas lo veían como un héroe y se sentían más atraídas por el Saiyajin, tanto así que hasta ya habían formado un club de fans exclusivamente sobre él. También su relación con el clan Gremory había mejorando cada día, Rias y Akeno eran quienes se comportaban de forma más cariñosa y también muy apegadas a él, y con eso me refiero a que las sexys demonios lo acaparaban la mayor parte del tiempo y lo apartaban siempre que una chica intentaba coquetear con el pelí negro. Koneko tampoco no se quedaba atrás ya que cada día admiraba más a su senpai, tanto así que hasta le llegó a compartir de los dulces que ella consumía y en algunas ocasiones le pedía al pelí negro si podía sentarse en su regazo, eso dejó sorprendidos a sus amigos ya que normalmente la Nekomata no solía compartir sus dulces con nadie ni tampoco abrir sus sentimientos hacia alguien más, pero tal parecía que Goku logró lo imposible por segunda vez. Por último y no menos importante, Kiba, pues ambos chicos se llevaban bien y en algunas ocasiones Goku le daba varios consejos para mejorar sus habilidades en el combate, esto hizo que el espadachín sintiera admiración por el Saiyajin ya que demostró que era un buen guerrero. El clan de Rias tenía varios deberes mientras estaban encubierto en la escuela, en la mayoría de los casos realizaban contratos cada vez que algún humano quería algún pacto con uno de los demonios con el fin de obtener algo a cambio de sus almas. Esto servía para que los demonios de clase baja poco a poco aumentaran de rango. En otros casos iban en misiones para encargarse de los demonios callejeros que llegan a profanar la paz en sus territorios, un ejemplo sería la ciudad de Kuo. Goku al no ser un demonio ni nada por el estilo no tenía que realizar contratos como sus amigos, por lo tanto le asignaron las tareas más simples como entregar los contratos en cada puerta de la ciudad, una tarea simple pero que fácilmente la pudo cumplir usando su velocidad sobrehumana. Y hablando de habilidades, el Saiyajin pudo notar los poderes que ocultaban algunos de sus nuevos amigos, como el caso de Akeno que al parecer tenía un segundo poder oculto intentaba ocultar con su aura de demonio, pero Goku fácilmente lo pudo notar. El mismo caso iba para la pequeña Loli Albina que también ocultaba un potencial que también estaba en su interior. Goku se preguntaba, ¿por qué dos de sus amigas ocultaban desesperadamente sus poderes? No lo entendía, tendría que hablar con ellas en otra ocasión. Entre otras cosas, Goku también pudo notar la presencia de Issei en la academia, hasta ahora no lo había notado porque había estado ocupado adaptándose en la escuela, pero aún no podía evitar pensar que sintió una presencia poderosa dentro de él, ¿pero qué será? Tal vez cuando hable con Rias le pueda aclarar sus dudas. El Saiyajin son Goku iba caminando por un puente mientras tomaba su camino de regreso a casa y mientras caminaba, estaba pensando. Rias es alguien fuerte, y muy linda, pensaba Goku, el de alguna manera comenzó a ver al demonio con otros ojos desde la vez que la encontró en su cama desnuda, y aún cuando sabía que no podía enamorarse, tal parecía que pasó. Su mente comenzó a llenarse de más pensamientos acerca de su relación con el clan Gremori y sin darse cuenta se había topado con alguien que iba en su misma dirección. ¡Auch! Exclamó una chica que había caído al suelo tras haber chocado con el peli negro, oye, fíjate por dónde caminas. Le dijo con enojo la misteriosa mujer a Goku. Lo siento mucho. Iba distraído y ponía atención por dónde iba, perdóname, Goku se disculpó por su torpeza, normalmente él no era así y la chica aceptó sus disculpas ya que la caída no fue para nada grave. La chica en cuestión, se trataba de una hermosa joven de tez clara y tenía una larga cabellera negra suelta en cascada, sus ojos eran púrpura como los de Akeno e incluso el Saiyajin podía debir que sus pechos medían casi lo mismo y por último vestía un uniforme escolar femenino de una escuela a la cual Goku no reconocía. Permíteme ayudarte, le dijo con tranquilidad el Saiyajin y le extendió la mano para ayudar a levantar a la chica, ella aceptó y tomó su mano para reincorporarse. Al momento de levantarse, la misteriosa chica se tomó el tiempo para observar detenidamente el rostro del peli negro y se podría decir que se quedó sin habla ya que de alguna forma le pareció atractivo. ¡Qué guapo! pensó la hojí púrpura con asombro. ¿Oye, estás bien? Inquirió Goku a la chica quien parpadeó de la confusión pero asintió con un rubor en sus mejillas. Eso tranquilizó al guerrero ya que al menos no había resentimientos, eso es bueno, le dijo y luego comenzó a caminar sin decirle nada más. Sin embargo la chica lo único que pudo hacer fue tomarlo de su mano para detenerlo y Goku volteó para ver que quería a la chica. Mi nombre es Yuma, Yuma Amano ¿cuál es tu nombre? Se presentó Yuma con la mirada, ella no podía dejar ir al chico, quería conocerlo más dos Goku no dijo nada y solo la veía con una expresión seria, ahora entendida el asunto y realmente se le hacía una molestia, pero no podía decirle eso ya que lastimaría a la chica así que decidió responder. ¿Yuma? Es un bonito nombre, le dijo Goku para establar la conversación, mi nombre es Son Goku pero solo dime Goku. Es un gusto conocerte, Yuma, el peli negro se presentó ante la chica y esta se sonrojo un poco más. Oh, así que tú eres el famoso Son Goku. Le preguntó Yuma interesada, ese último comentario dejó confundido a Goku. ¿A qué te refieres con famoso? No recuerdo haber sido famoso en ningún momento, inquirió el peli negro confundido, no sabía de qué hablaba la chica. Es que mucha gente de la Academia Kuo habla mucho de ti. Es por eso que eres famoso, le respondió la voluptuosa chica dejando en claro al Saiyajin. Eso tiene sentido, comentó Goku mientras recordaba los elogios que recibía de parte de sus compañeros de escuela luego de haber vencido a un grupo de maleantes en su primer día. Yuma se quedó cautivada con la mirada tan feroz del ojinegro. ¿Entonces él es el otro al que debo vigilar? Pensó Yuma y entonces un recuerdo le vino a la mente. Flashback. Nos ubicamos en la base secreta de la facción de los ángeles caídos, en donde vemos al líder sentado en su sillón. Reinaré. Llamó a Sassel y en ese momento vemos a Yuma pero con un vestuario diferente que consistía en un traje de dominatrix que dejaba ver su voluptuoso cuerpo, ¿me ha llamado, señora Sassel? Le preguntó la mencionada Reinaré con algo de interés y respeto. Tengo un trabajo para ti. Hace unos días un individuo con un inmenso poder ha aparecido en este mundo. Se trata de un poder que fácilmente nos supera a todos, empezó a hablar su líder pero Reinaré le interrumpió por un segundo. Un poder inmenso dice. ¿Pero cómo es eso posible? Nada puede superar nuestros poderes, señor, le decía la peli negra confundida. Yo también creía en eso, hasta ahora, le dijo a Sassel mientras una imagen de Goku aparecía en su bola de cristal. Reinaré vio la imagen y solo se quedó confundida. ¿Ese chico es el de la presencia poderosa que tanto dice? Pues no parece la gran cosa, dijo. Sin embargo Asassel no estaba tan de acuerdo por su comentario, aunque por otro lado, es un chico apuesto. Eso último lo pensó Reinaré con una sonrisa lasciva en sus labios. Se nota que te falta percepción Reinaré, no siempre debes guiarte en la portada de un libro. Este muchacho, cuyo nombre es Son Goku, presenta un poder más allá de lo que he sentido en mi vida, decía a Sassel oponiéndose un poco nervioso, cosa que dejó confundida a la chica. ¿Y qué sugiere que hagamos, señor Asassel? Le preguntó Reinaré intrigada a lo que el hombre rubio comenzó a pensar por unos momentos hasta finalmente responder. Nada, dijo simplemente. Nada. La ángel caído se quedó paralizada al oír eso de su líder, pero Asassel no había terminado. Por ahora. Primero debemos saber más cosas de ese Son Goku y ver lo que es capaz de hacer. Ahí es donde entras tú, Asassel le dijo señalando a Reinaré. Yo. Reina te preguntó señalándose a sí misma y el hombre rubio asintió con la cabeza. Quiero que lo vigiles de cerca, y cuando veas el momento apropiado, te encargas de él, le ordeno tres, ¿y cómo hago eso? Le preguntó nuevamente confundida la peli negra. Muy fácil, gánate su confianza e invítalo a salir algún día, utiliza una identidad falsa y cuando veas que esté distraído, lo desmayas y lo llevas a nuestra guarida, explicó Asassel seriamente su plan 10, ¿sólo desmayarlo? ¿No sería mejor si lo asesinamos entre todos? Sugirió Reinaré pero sólo recibió una negación de parte de Asassel. No seas tonta Reinaré, es claro que ni tú ni yo podríamos vencerlo, de hecho, me atrevería a decir que su poder fácilmente sobrepasa a las tres facciones juntas o incluso a los dragones celestiales, declaró el ángel caído dejando sorprendida a su subordinada, tan poderoso era ese tal Goku. ¿Entonces él podría ser una amenaza para los ángeles caídos? Es por eso que debemos atacar cuando tenga la guardia baja y averiguar sus secretos. Así tal vez podamos evitar otra gran guerra como hace años, le dijo serio a Asassel 3, Entiendo, Reinaré entendió lo que su líder planeaba hacer, entonces ¿dónde se encuentra él? Le preguntó la ángel caído curiosa. Actualmente está viviendo en la ciudad de Kuo, y al parecer está estudiando en la Academia Kuo, lugar donde casualmente es territorio del clan Gremor y el clan Citri, le respondió Asassel mientras se rascaba la barbilla de forma sospechosa ya que en esa escuela estudian las hermanas de dos de los cuatro maos del inframundo. Así que te recomiendo que actúes en discreción Reinaré ya que estarás en territorio enemigo. Ahí le avisaré a tus demás compañeros por si necesitas ayuda, le dijo Asassel. Entendido, señor, dijo Reinaré con una reverencia pero antes de irse, la peli negra hizo otra pregunta, disculpe señor Asassel, ¿y qué haremos con respecto al portador de la Sacred Gear? Le preguntó refiriéndose a cierto pelicastaño pervertido. ¿Te refieres a Yodouisei? De eso nos encargamos después, primero debemos centrarnos en el más fuerte que es Son Goku. Pero no hagas algo tonto Reinaré, Asassel dijo eso última frase con algo de seriedad, porque su subordinada tenía otro plan en mente con respecto a la Sacred Gear de ese joven. No para nada, señor, dijo Reinaré casi de forma apresurada, era obvio que planeaba deshacerse del portador del dragón emperador rojo de todos modos y ya sabía cómo hacerlo. Pero antes debía encargarse de Goku, ahí sí tenía que pensar en algo más inteligente ya que probablemente ese hombre no sería tan fácil de engañar como el pelicastaño. Fin flashback. Aún no puedo creer que este hombre tenga el poder para acabar con las tres facciones. Tal vez Asassel si tenía razón, su poder fácilmente nos rebasa a todos, pensó Reinaré con asombro mientras seguía viendo a nuestro héroe. Fue en ese momento cuando sintió el inmenso poder, específicamente cuando él le tocó su mano, pero qué rayos fue lo que sintió. 5. Sin embargo, Goku no estaba tan inocente como parecía estarlo en frente de Yuma, pues al momento de tocar su mano supo de inmediato que era lo que estaba tramando la chica al igual que su poder que trataba de ocultar. Me preguntaba, ¿Si de casualidad tienes novia? Le preguntó Yuma y entiéndose avergonzada por su pregunta. ¿Novia? La verdad es que no tengo a Kassou, ¿Te interesa? Le preguntó con un tono coqueto haciendo que Yuma se pusiera más nerviosa, él estaba jugando con Yuma, al parecer se la había hecho un hábito desde que conoció a Rías y a Keno, jugar con las mujeres. ¿Qué me pasa? Se preguntó mentalmente la chica, su misión era vigilarlo pero al parecer él sería el que la vigilara, y no lo pensaba porque sabía que ya la había descubierto, sino por el simple hecho que Goku en esos momentos quería jugar con ella, pero no se dejaría, de entonces, quisieras salir conmigo, en una cita. Le preguntó tímidamente Yuma. Lo siento, pero no estoy calificado para salir y hacer cosas románticas con alguien. Eso no va conmigo, le dijo Goku y dio media vuelta para comenzar a caminar, no imagino que la chica le pediría eso y no quería hacer algo así. Por favor Son Goku, sal conmigo. Sin embargo Yuma nuevamente lo detuvo, pero esta vez lo abrazo por la espalda, sé que apenas nos conocimos y que es muy precipitado de mi parte pedirte una cita tan deprisa. Pero es que, he escuchado mucho de ti y he tratado de conocerte desde entonces y ahora que por fin tengo esta oportunidad, quiero conocerte de cerca antes de convertirme en tu novia. Le decía Yuma de forma desesperada y pronto, se dio cuenta de que había mencionado la palabra novia, y entonces se sonrojó de la vergüenza por decirlo en voz alta. Goku se quedó sorprendido por las palabras de Yuma y se dio cuenta que el interés era igual al que sentían sus tres amigas demonios cuando estaban con él, pero el Saiyajin tenía sus sospechas. Principalmente por su presencia, su Kino era para nada humano y era algo maligno, pero lo curioso era que su presencia era igual al poder escondido que tenía a Kino, por lo que podría suponer que eran de la misma especie, pero ¿qué clase de persona será Yuma? Si aceptaba podía conocerla y saber más de ese poder escondido que yacía en su interior y de paso conocer más sobre esa especie, sería un paso más para poder encargarse de ese mundo tan raro. Goku se dio la vuelta sin decirle nada y luego pudo notar su mirada, por un lado parecía ansiosa por conocerlo más de cerca, pero por el otro parecía desesperada, tal vez por alguna carga que tenía en su vida. Así que con toda esa reflexión, el Saiyajin tomó una decisión. Supongo, que salir contigo un rato no pasará nada. Así que aceptaré tu invitación, Yuma, le respondió Goku mientras le regalaba una pequeña sonrisa. Muchas gracias, Goku. No sabes lo feliz que estoy porque hayas aceptado salir conmigo, la peli negra exclamó de felicidad mientras daba varios saltos como una niña pequeña mientras Goku solo la miraba. Entonces nos veremos el domingo al mediodía en la plaza, ¿sí? Yuma le preguntó con un guiño a lo que Goku asintió de afirmación y entonces se haría una nota mental para que no se le olvidara el compromiso, bueno, ya me tengo que ir, hasta pronto Goku. Se despidió mientras el peli negro hacía lo mismo y caminaban al lado opuesto del puente. Sin embargo, al momento de que los jóvenes se separaran, ambos pensaron cosas distintas. Esa chica trama algo y sé que no será nada bueno, pero si quiero saberlo entonces debo ir a esa cita, pensó Goku algo serio, debía saber cuál era uno de esos males que le causaban problemas a ese mundo. No quiero hacer esto, pero no tengo opción, pensó Reinaré con la mirada baja ya que de verdad estaba interesada en el Saiyajin, pero es que era increíble que su líder pensara que era una amenaza para las tres facciones. Cuando llegue ese día ya sabrá qué hacer, pero por ahora, debía cerciorarse de eliminar al chico que portaba la sacred gear. Al día siguiente, Goku había llegado nuevamente a la escuela para dirigirse al club del ocultismo porque Rías lo había citado a que fuera una hora antes de que comenzaran las clases. Toc toc, Goku tocó la puerta antes de abrirla y entrar. Hola, ya llegué, Goku dijo y entonces fue recibido por un abrazo por parte de Akeno. Ara ara, buenos días Goku. Llegaste justo a tiempo, como siempre lo eres, Akeno le dijo de forma cariñosa mientras le zurraba en el oído. Buenos días Akeno, también me alegra verte, el pelinegro le saludó de forma natural a pesar de recibir las insinuaciones de su amiga, ya se había acostumbrado, buenos días, pequeña Koneko, le dijo a la loli albina quien también estaba presente. Buenos días, senpai, Koneko le saludó con algo de timidez mientras degustaba de unas galletas con chispas de chocolate, ¿quieres de mis galletas? La Nekomata le ofreció de su bolsa de galletas y Goku sin dudarlo tomó una para después comerla y quedarse maravillado por su sabor. ¿Tú las hiciste, Koneko? Le preguntó curioso el pelinegro quien asintió de afirmación, eran muchas las golosinas que había probado desde que llegó a ese lugar y debía admitir que ahora las galletas de Koneko entraban en su top. Sí. La presidenta me ayuda a prepararlas, le respondió Koneko con la mirada baja por la pena, de hecho, hace unos días la loli le había pedido consejos a su presidenta para que le enseñara a preparar galletas. ¿Saben muy ricas?, declaró Goku mientras comía unas cuantas galletas más. Esas palabras provocaron que la albina se sonrojara como cereza ya que le tocó el corazón. Akeno vio esto y no pudo evitar sentir celos porque el Saiyajin le prestaba más atención a los dulces de Koneko, pero ella no se iba a quedar atrás. Ara ara, yo también sé preparar postres deliciosos Goku. De hecho, ¿qué te parece si mañana te preparo un pastel solo para ti? Le preguntó la pelinegra con una voz pícara con la intención de ganarse su atención, cosa que consiguió sin problemas. Me encantaría, Akeno, le dijo Goku con tranquilidad, aunque trataba de esconder su ansiedad de comer ese pastel, le gustaban los dulces. Akeno sonrió de manera triunfal mientras que la pequeña Nekomata la veía con ojos celosos, su vicepresidenta era una tramposa por usar un pastel como un señuelo para atraer a su senpai, fue un movimiento astuto después de todo, y Kiba... El pelinegro preguntó confuso al no ver al chico rubio en la habitación. Kiba llegará más tarde. Al parecer está ocupado con algo, le respondió a Akeno con una sonrisa divertida porque ya tenía una idea de dónde estaría el caballero del clan en esos momentos. Ya veo, Goku se quedó conforme con esa respuesta, pero a la vez vino otra pregunta, ¿y dónde está, Rías? Les preguntó al no ver a la presidenta. La presidenta se está bañando en estos momentos, volvió a contestar a Akeno conservando su sonrisa, pero eso dejó intrigado al pelinegro. No sabía que Rías se bañaba en el club, comentó Goku mientras se sentaba en el sofá y se relajaba. Ahora, tenemos muchas cosas en el club. Aparte, es una costumbre que tiene Rías. De hecho, el baño se encuentra justo ahí, le explicó la pechugona mientras señalaba con el dedo una entrada que estaba adjunto a la habitación. En esa entrada claramente se podía notar el vapor que salía de allí y no solo eso, detrás de una cortina se podía notar la silueta de una hermosa pelirroja quien al parecer se estaba cambiando, el Saiyajin veía eso pero a diferencia de otros hombres él no sintió nada en lo absoluto, pues solamente se trataba de la pelirroja cambiándose de ropa, nada fuera de este mundo. Unos momentos después, Rías salió del baño ya vestida y arreglada y lo primero que vio fue al pelinegro. Hola Goku, buenos días. Qué bueno que hayas venido a tiempo, lo saludo la heredera del clan Gremori con una linda sonrisa. Sabes que siempre estaré cuando me necesites, Rías. Decidí convertirme en un miembro de tu clan y prometí que te ayudaría, el Saiyajin le correspondió y la demonio se sonrojó por sus palabras mientras bajaba la mirada de la pena, ahora, me gustaría saber el motivo por el cual querías que viniera tan temprano. Le preguntó. Oh, es cierto, Rías salió de su trance para concentrarse en su propósito, te cite temprano porque tengo una trabajo para ti, le dijo. ¿Un trabajo? Goku ladeó la cabeza de la confusión y la chica asintió de afirmación. Necesito que vigiles a un estudiante que también está matriculado en esta academia. Se trata de un chico de segundo grado de nombre Issei Odou, le explicó. ¿Isei? Goku preguntó confundido tras escuchar ese nombre y entonces su mente le hizo recordar algo, oye, conozco a alguien con ese nombre, ese comentario llamó la atención de las chicas. ¿Tú conoces a Issei? Inquirió la pelirroja intrigada y el guerrero asintió, ¿Cómo? Le preguntó. Lo conocí justo el primer día que llegué a este planeta. Para ser más exacto eso pasó antes conocerlos a ustedes. Y a decir verdad, ya había notado que él venía a esta escuela, pero no me había tomado la molestia de saludarlo, explicaba Goku y las chicas se quedaron impresionadas porque el Saiyajin ya sabía de antemano quién era el sujeto a quien pronto iba a vigilar, y entonces, ¿para qué quieres que vigile a Issei? Inquirió curioso el peli negro. Verás, tenemos la sospecha de que ese chico es un portador de una sacredgear, empezaba a explicar Rías pero Goku la interrumpió casi al instante. ¿Sacredgear? ¿Qué es exactamente eso Rías? Volvió a preguntar el guerrero nuevamente curioso y la princesa Karmesí se dispuso a explicarle a Goku lo que era una sacredgear. También conocidos como artefactos de Dios. Son habilidades otorgadas por Dios a los humanos y que pueden tener variedad de efectos dependiendo de las habilidades de sus portadores, le explicó simplemente Rías. Eso explica el poder oculto en Issei, Goku comentó tras escuchar la explicación anterior y las chicas lo miraron con intriga. ¿Tú sabías de la sacredgear de Issei, Goku? Le preguntó Rías curiosa y el peli negro asintió. Pues se podría decir que si y no, les dijo Goku intrigando más a las demonios, en ese momento, cuando hice contacto con ese chico, sentí una presencia que estaba dormida dentro de él. Obviamente no tenía idea de qué significaba eso. Al menos no hasta que me contaste eso, de la existencia de la sacredgear, les aclaró Goku mientras ponía un dedo en la barbilla y recordaba el momento que conoció a Issei. Goku, me he preguntado esto desde que nos dijiste que sentías presencias malignas proviniendo de nosotros, ¿cómo eres capaz de sentir la presencia del interior de las personas? Le volvió a preguntar la pelirroja a lo que el Saiyajin respondió. Eso se debe a mi ki. Puedo detectar todas las presencias que están a mi alrededor, sin importar de qué tamaños sean. En términos más fáciles sería Sensor, explicaba Goku pero solo se ganó todas las miradas de sus amigas. Ahora, ¿qué es eso del ki, Goku? Le preguntó a que no interesada en saber eso. Entonces el Saiyajin se dispuso a explicarles el significado de la palabra ki y todos los usos que se podían conseguir con ello. A medida que Goku explicaba se ganaba más y más el interés de las demonios ya que ahora estaban aprendiendo de un poder que jamás habían escuchado antes o al menos visto en sus vidas. Wow, fue lo único que pudo murmurar Rías tras escuchar toda la explicación anterior, ¿entonces realmente eres un usuario del ki, Goku? Le preguntó y el pelí negro asintió de afirmación, ¿te importaría si nos haces una demostración? Le pidió trabando ser más formal ya que no quería parecer infantil. Seguro, Goku asintió y entonces levantó su mano para formar una pequeña esfera de energía de color amarillo lo suficientemente brillante para iluminar una gran parte del cuarto. ¡Qué brillante! Rías, Akeno y Koneko veían la esfera de ki de forma hipnótica, claramente podían sentir la calidez que transmitía el cuerpo de Goku, como si ellas lo estuvieran sintiendo en carne en propia. El ki se puede moldear como quieras cuando se libera, les decía Goku mientras jugaba con la esfera de energía amarilla, moviéndola de un lado a otro. ¿Y qué más puede hacer el ki, Goku Senpai? Esta vez le preguntó la pequeña Koneko sumamente interesada. Con el ki se pueden hacer muchas cosas pequeña Koneko. Aumentar la fuerza, la resistencia y la velocidad. También crear esferas de energía destructivas como la que están viendo ahora mismo, y sobre todo te da la capacidad de volar, le explicó Goku a Koneko. ¿Volar? Le preguntaron las tres en coro y el Saiyajin asintió otra vez. ¿Acaso el ki crea algún tipo de alas? Le preguntó Rías pero esta vez Goku negó con la cabeza. No rías. Con el ki puedes volar sin la necesidad de alas, Goku explicó y se paró del sofá para demostrar lo que acababa de decir, y comenzó a levitar en el aire dejando una vez sorprendidas a las chicas. Las demonios claramente estaban viendo al dios Saiyajin flotar sin ningún uso de alas como había dicho y no solo eso, hasta podían ver como su ropa se ondeaba como si el viento estuviera presente, cosa extraña ya que ni la puerta ni tampoco las ventanas estaban abiertas. Decir que las chicas estaban impresionadas era decir poco, porque lo que estaban viendo hasta ahora era de lo más impactante que habían preenciado hasta el momento. Y momentos después Goku comenzó a descender para poner sus pies de vuelta en el piso. Eso sería lo básico que deben saber sobre el ki, y, les dije Goku a sus atónitas amigas quienes apenas se recuperaban del trance. Goku, ¿cómo es posible que tengas dominadas ese tipo de técnicas? Le preguntó la heredera de los Gremori con más interés al igual que su reina y su torre. Como ya dije anteriormente rías, yo fui entrenado por el maestro del dios de la destrucción. He pasado 17 años entrenando en un lugar donde la gravedad es por mucho mayor que la de aquí, es muy normal que mis habilidades sean muchas, les dijo Goku mientras daba un rápido recorrido por sus recuerdos. Ciertamente Goku había estado entrenando desde que era un bebé, Whis lo estuvo entrenado para poder controlar sus arranques de ira y luego comenzó con sus entrenamientos físicos y mentales, al igual que sus estudios acerca del universo. Las chicas quedaron impresionadas por las palabras del Saiyajin, sabían que era candidato a dios, pero por su manera de hablar tenían la impresión de que el guerrero tenía más experiencia de lo que aparentaba y eso no lo veían muy a menudo entre todos los hombres que han conocido. Solo tengo una pregunta más Goku. Habías mencionado que el ki se encuentra oculto entre todos los seres vivos, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que cualquier persona lo puede utilizar. Rías le preguntó por última vez, para ya tener todo bien claro de una vez 7, eso es correcto Rías. Cualquier persona puede utilizar su ki, pero obviamente se necesita de un entrenamiento adecuado para controlarlo bien, así como ustedes, le respondió seriamente Goku. ¿Nosotras? Preguntaron las tres al mismo tiempo. Así es. He notado que cada una de ustedes tienen un potencial oculto que podría mejorar si llegan a controlar su ki, les dijo Goku. ¿Y tú podrías entrenarnos, Goku? Le preguntó Rías. Si algo era notable era que ella siempre se preocupaba en tratar de mejorar la reputación de su clan y de sus queridos siervos, y al parecer encontró la oportunidad perfecta para hacerlo. Además, cuando volviera a ver a su familia, se llevarían una muy grande sorpresa por toda la nueva información que ahora sabía. Ara Ara, será interesante aprender cosas de Goku, comentó a que no con una linda sonrisa en su rostro, estaba de acuerdo con Rías ya que si Goku aceptaba podría usar el tiempo del entrenamiento para pasar con su interés amoroso y así hacerlo su novio. Koneko se limitó a sonreír ya que dentro de podía recibir un entrenamiento de parte de su senpai y no podría estar más emocionada, aunque ella no lo expresaba abiertamente. Sin embargo, cuando había escuchado toda la explicación del ki, algo se le hizo familiar pero no sabía qué era exactamente, tal vez con el tiempo lo recordaría. Por otra parte Goku estaba pensando muy bien la respuesta que daría. Él no era apto para ser un maestro, además seguía en entrenamiento pero pero cuando vio la cara de que las chicas de verdad querían ser más fuertes, simplemente sonrió de una manera tranquila. No podía decirles que no a guerreras que querían fortalecerse, ya haría algo en el entrenamiento. Más tarde Rías hablaría con Kiba porque obviamente él también era parte del clan y les dijo a todos que el entrenamiento iniciaría la siguiente semana a lo que las chicas aceptaron sin ninguna cuestión. Después de eso, Rías decidió retomar al tema principal de la reunión, así que ella se acercó a un cajón de su escritorio para tomar una hoja de papel para después acercarse a Goku. En esto Goku, la pelirroja le dijo mientras le entregaba la hoja en sus manos. El Saiyajin observó detenidamente la hoja con curiosidad ya que esta misma tenía algo muy peculiar, tenía escrito un sello que se asemejaba al sello del clan Gremori y en la parte superior e inferior de la hoja tenían escritos muy extraños y por último había flores en las esquinas. ¿Qué es esto Rías? Inquirió el pelinegro seriamente. Esto es un amuleto de la buena suerte. Pero en realidad es un medio que usamos para teletransportarnos a un determinado destino. Quiero que le entregues esto a Issei en el horario de receso, y entonces solo nos quedará esperar hasta que ocurra una emergencia, Rías le explicó con una linda sonrisa. Goku se quedó intrigado tras oír todo eso, así que también podían realizar una teletransportación. Bueno, tampoco estaba sorprendido ya que en un mundo donde los demonios y los ángeles existían era de esperar dos, muy buen Rías. Yo se lo entregaré cuando lo vea, le dijo despreocupadamente Goku mientras guardaba la hoja en su bolsillo del pantalón, realmente no le interesaba lo que le pasara al chico pero que opción tenía. Gracias, Goku, la princesa carmesí le agradeció con una grata sonrisa por su amabilidad, pero luego la campana del inicio de clases ya había sonado. Ara ara, las clases ya comenzaron. Vamos Goku, le decía la peli negra y tomó la mano del Saiyajin mientras este simplemente se levantaba del sofá sin inmutarse y luego ambos salieron por la puerta. Pero Rías los vio y se puso celosa. Ey, espera a que no. No te lo lleves. Exclamó Rías molesta mientras seguía a ambos jóvenes ya fuera del club para alcanzarlos y tomar a Goku de su otra mano para también guiarlo a su salón. Koneko nuevamente se limitó a ver como su senpai era llevado a la fuerza por la presidenta y la vicepresidenta y no pudo evitar sentir ese malestar en su pecho, pero ¿por qué le pasaba eso? Fuera cual sea la respuesta no podía dejar que esas senos de vaca acaparen siempre la atención del peli negro, por lo tanto también se involucraría en ese triángulo amoroso. Más tarde ese día, ya era la hora del receso y Goku se dispuso a buscar a Issei para entregarle el amuleto de la suerte. Como dije antes, poco le importaba lo que al chico le pasara pero se lo dijo Rías y como miembro del clan sabía que tenía que cumplir con lo dicho, pero por otra parte si le interesaba lo que yacía en su interior, era todo. Estuvo recorriendo el patio trasero de la escuela pero no lo encontraba por ningún lado, pues ¿dónde estará? Este chico molesto, lo mejor será buscarlo por su ki, fue lo que pensó Goku un poco cansado de buscar a Issei con su vista y no encontrado, luego estuvo a punto de concentrarse pero algo le interrumpió. Miren, es Goku. Escuchó la voz de una chica la que resonó en el aire y el mencionado Saiyajin dejó de concentrarse y volteó para ver a un grupo de chicas acercarse a él con caras de ensueño. Aquí vamos de nuevo, pensó algo fastidiado por recibir tanta atención, era lo que menos quería y lo que al final logró, hola chicas, buenos días, Goku les saludó con una pequeña sonrisa haciendo sonrojar más a sus fans. Kiara, incluso es educado. Exclamaron las chicas en coro y con corazones en sus ojos ya que ahora sabían que los rumores de que era un matón eran mentiras. Pero el Saiyajin se quedó viéndolas con una expresión seria mientras ellas seguían expresando esas emociones felices por solo escucharlo hablar. Sus actitudes eran muy raras y un poco molestas, las chicas realmente eran raras. Goku, ¿tienes novia? Porque estoy disponible, le preguntó una chica de pelo castaño muy ansiosa. No, sal conmigo Goku-kun. Quiero ir al karaoke contigo después de la escuela, le dijo otra estudiante de cabello azul claro. No, quiero que seas mi novio Goku. ¿Qué tal si me llevas a mi casa para? Bueno, tú sabes, conocernos mejor, propuso otra chica de cabello púrpura con algo de pena y un sonrojo en sus mejillas ya que no quería decir lo que realmente quería hacer. Y así las chicas comenzaron a dialogar entre sí porque todas querían algo con Goku, pero lo que no sabían era que el mencionado guerrero se había escabullido sigilosamente para retomar la búsqueda del peli castaño. Y momentos después, una de las chicas que estaban en la discusión notó la ausencia de ustedes galán. Oigan, Goku ya se fue. Exclamó la chica y entonces las demás dejaron de discutir y notaron lo mismo. Muru, se nos escapó. Las estudiantes hicieron un puchero sintiéndose tristes por un momento. Vamos chicas, hay que buscar a nuestro nuevo príncipe de Kuo. Les propuso una de las féminas levantando el puño y su séquito hicieron lo mismo, entonces se dispersaron para buscar al peli negro. Mientras tanto, Goku estaba oculto entre los arbustos y asomó la vista, no quería ser atacado de nuevo por las chicas, eso retrasaba su búsqueda. ¿Por qué las chicas de este mundo son más extrañas? Fue la pregunta que se hizo mientras veía como su club de fans andaban recorriendo el campus como si fueran lobos tratando de cazar una liebre, en este caso él sería la liebre. Pero dejando dejando eso a un lado tenía que seguir buscando al chico pelicastaño por lo que volvió a concentrar su Ki 3, son enormes. Pero antes de que volviera a concentrarse, otra voz lo distrajo y entonces Goku volteó a ver a su lado para notar a varias personas que estaban a unos metros delante suyo, en total eran tres chicos que también eran estudiantes de la academia. El primero era un chico de pelo negro corto y usaba unos lentes transparentes, el segundo tenía la cabeza rapada quedando casi pelón y el último tenía el cabello castaño, esperen, castaño, lotería. Goku salió de su escondite ya que por fin había encontrado a Ise y se acercó para hablar con él pero poco antes de que se acercara, escuchó los comentarios que decían los chicos. Los pechos de Muruyama, son en verdad enormes. Dijo el chico pelón cuyo nombre era Matsuda. Menos 80, 70, 81, decía su compañero que usaba lentes cuyo nombre era Motoama mientras calculaba las tallas de las chicas que estaban espiando. Atase, sus piernas son impresionantes. Decía nuevamente Matsuda mientras espiaba a otra de sus compañeras de clase. Menos 78, 5, 65, 79, Motoama también nuevamente analizaba las medidas de su compañera. Esto es tan glorioso. Sin duda el cielo de los pechos ha aterrizado en la tierra, comentó Ise y mientras él y su grupo de pervertidos reían de una forma algo perturbadora. Y así es como se presenta al trío de pervertidos, conocidos por ser los némesis de las chicas en la Academia Kuo. Goku no decía nada y lo único que hacía era observarlos con una mirada seria. No le importaba lo que los tipos hacían y luego se acercó a los tres sujetos para hablar con Ise. Tú, el pelinegro tocó el hombro del pelicastaño y entonces los tres se sobresaltaron de la sorpresa. Ah, espera. No estamos haciendo lo que crees que estás pensando. Exclamaba Matsuda con una sonrisa nerviosa. Es cierto, nosotros estábamos inspeccionando las flores. Si eso, pertenecemos al club de jardinería, le decía Motoama tratando de dar una buena excusa. Por favor, no le cuente esto a las chicas o a los profesores por lo que más quiera. Isei fue el último en suplicar mientras el trío pervertido juntaban sus manos y se hincaban frente a Goku. Sin embargo, Goku se quedó serio mientras los miraba. Claramente esos tres estaban espiando el vestidores de chicas, algo muy vulgar en opinión del Saiyajin, pero no era su trabajo castigarlos, así que no le dio mucha importancia. Tú, Godou Isei, Goku le habló de una manera tan seria que casi hace que el mencionado moje sus pantalones. Sin embargo, cuando Iseo levantó la cabeza y vio cierta cabellera puntiaguda, recordó algo que pasó. Espera. Tú eres son Goku, exclamó el pelicastaño emocionado al ver al sujeto que se topó el fin de semana pasado. Así que me recuerda Shiodou Isei? Le preguntó Goku, él ya había olvidado al sujeto pero lo recordó cuando Rías mencionó su nombre en el club. No sabía que te habías matriculado en la academia. ¿Cuándo te inscribiste? Le preguntó curioso Isei. Eso fue hace una semana, simplemente le respondió Goku, no quería enterar en detalles. Espera Isei. Intervino Motoama y se dirigió a su amigo, desde cuando conoces a Son Goku? Le preguntó. Pues desde la semana pasada, me tope con él en un pequeño accidente después de haber ido por un encargo de mi madre, ¿por qué preguntas? Inquirió el castaño con la ceja levantada y entonces Matsuda lo sujetó del cuello. Eres un traidor, Isei. Exclamó el pelón indignado. ¿Y ahora qué te pasa, Matsuda? ¿Por qué me llamas traidor? Inquirió el castaño algo molesto. ¿Qué no lo sabes? El Son Goku, el nuevo príncipe de Kuo del quien todas las chicas hablan de él, decía Matsuda mientras apuntaba al mencionado Saiyajin quien se quedó confundido. Es cierto, la mayoría de las chicas hablan de lo apuesto que es y lo talentoso que es en la clase de educación física. Hasta también han corrido los rumores de que por él arrestaron al grupo de matones del tercer grado. La verdad es que se ha vuelto más popular de lo que fue Kibayuto, añadió Motoama mientras se ajustaba sus lentes tratando de parecer inteligente. Sí, estoy consciente de haber escuchado lo mismo. Pero vamos chicos, Goku no parece alguien engreído o que juzgue antes de conocer a la gente. De hecho, hay que darle el mérito por no juzgarnos por lo que acabamos de hacer. Además, es muy popular con todas las chicas, ¿no creen que podríamos sacar provecho de esto? Eso último lo dijo Issei en un susurro con una sonrisa astuta y entonces sus dos amigos comprendieron su punto y tenía razón. Hasta ahora él ha sido el primer estudiante en no acusarlos o reclamarlos por sus perversiones, por lo que tuvieron una idea en mente. Entonces dices que si nos juntamos con Son Goku, las chicas empezarán a juntarse con nosotros? Le preguntó el pelón muy interesado en el asunto. Es lo más lógico, digo, así es la sociedad de hoy en día, cuando estás con una persona popular, todos se te juntan como una bola de borrogos. O en nuestro caso, tendremos un buen rebaño, comentó Motoama mientras sonreía y un brillo aparecía en sus lentes. Jejeje. Tendremos nuestros propios Arems, comentaba Issei con una sonrisa pervertida y sus amigos reían con él pensando en todos los beneficios que tendrían en un futuro no tan lejano. Goku solo los miraba tratando de saber que tanto murmuraban los sujetos pervertidos, se comportaban de una forma extraña. Y antes de que dijera algo, el trío pervertido desformó su triángulo y se acercaron al pelí negro. Bien Son Goku, hemos decidido que te incluiremos en nuestro círculo de amistad. Mi nombre es Motoama, se presentó el chico de los lentes mientras extendía su mano. Y yo soy Matsuda, mucho gusto en conocerte Son, se presentó el pelón con una sonrisa mientras también le extendía su mano. Bueno, a mí ya me conoces, jejeje, comentó el pelicastaño con una ligera risa mientras se rascaba su cabeza de forma jovial. Ya veo, ustedes solo díganme Goku, le dijo el Saiyajin un poco extraño, se sentía raro con solo tener al trío pervertido en frente de él. Oigan, ¿alguien más escuchó esas voces? Sin embargo, su conversación se vio interrumpida cuando habló una de las chicas dentro de los vestidores y los tres chicos se estremecieron al escucharla. Yo si escuché voces aquí afuera, probablemente sean el trío pervertido. Dijo otra chica sumamente molesta porque pudo reconocer esas voces. ¿Otra vez andan espiando? Estos no tienen remedio, pero esta vez nos las pagarán. Exclamó otra chica y entonces las demás asintieron y decidieron salir de los vestidores. No oro, las chicas del club de Kendo. Exclamaron los tres pervertidos en coro y con cara de horror, los habían descubrido. Mierda, nos van a apalear, como en la semana pasada. Exclamaba Matsuda muy nervioso. Y nos dejarán en la enfermería, como en la semana pasada. Añadió Motoama igualmente nervioso recordando la madriza que recibieron la otra vez de parte de las chicas del Kendo. Patas, ¿para qué las quiero? Decía Issei mientras él y sus compinches comenzaban a huir del lugar, pero antes de que se fueran Issei volteó a ver a Goku, Goku, por lo que más quieras, no les digas a dónde fuimos. El pelicastaño le pidió el primer favor como amigos, a lo que Goku, sin otra opción, aceptó ayudar a sus nuevos amigos encubriéndolos. Uno, espera, Issei. Tengo que darte algo, Goku le llamó y el pervertido volteó a verlo. Entonces el Saiyajin le se acercó para entregarle el amuleto que le encargó Rias. ¿Y qué es esto, Goku? Le preguntó curioso Issei mientras veía la hoja. Alguien me pidió que te entregara esto. Me dijo que es un amuleto de la suerte que probablemente lo vas a necesitar, el Saiyajin le explicó acerca de la hoja que le acaba de entregar, obviamente omitiendo todos los detalles que le dijo Rias. Issei miró el supuesto amuleto de la suerte con curiosidad, ¿y cómo esto le iba a dar suerte? Bueno, decidió confiar esta vez en Goku ya que él no sería capaz de mentirle. Y sin más que decir el castaño volvió a correr para tratar de alcanzar a sus amigos. ¿Qué sujetos tan extraños? Pensar que estaban espiando a las chicas, es algo desagradable, pensó Goku satisfecho ya que había cumplido con su deber, ahora solo quedaba reunirse con Rias en el club para contarle todo, hum. Sin embargo, sintió varias presencias detrás de él y entonces volteó a ver a un grupo de chicas que usaban el mismo traje de kendo color blanco con azul. Rayos, esos desgraciados se volvieron a escapar. Como siempre, gruñó una chica de cabello castaño quien sostenía una espada de madera pero luego la misma observó a Goku, no puede ser, es Goku. Exclamó y entonces el resto de las féminas también se percataron de lo mismo y se quedaron impactadas por su presencia. Hola, chicas, fue lo único que pudo decir el Saiyajin les daba una pequeña sonrisa. Inmediatamente las chicas del club de kendo chillaron como niñas ya que estaban viendo a su ídolo en frente de ellas, entonces se acercaron para saludarlo y también bombardearlo con cientos de preguntas, la mayoría se trataban de lo mismo pero luego una de las chicas hizo una pregunta realmente importante. Disculpa Goku Senpai, pero de casualidad no ha visto al trío de pervertidos por aquí. Le preguntó una chica que tenía el cabello rosa claro, cuyo nombre era Murayama. ¿Trio de pervertidos? Preguntó Goku fingiendo no saber nada, aunque lo sabía a la perfección y otra chica que estaba al lado de Murayama asintió. Si, esos tipos siempre nos andan molestando ya que tienen la costumbre de espiarnos en los vestidores pero esta vez nos aseguraremos de que no lo vuelvan a hacer. Propuso la chica de cabello castaño cuyo era nombre Katase, mientras que su club asentía de afirmación un Goku solo escuchaba las opiniones de todas mientras las observaba tranquilamente, pero sintió la tensión en el ambiente y decidió calmarlas. Escuchen, la violencia no siempre será la mejor forma de solucionarlo problemas, les dijo sabiamente llamando la atención de las chicas de Kendo, yo mismo me encargaré de hablar con esos tipos cuando los vea. Así que pueden estar tranquilas, ¿les parece? Les preguntó con una sonrisa 4. Si, Goku Senpai. Le respondieron las chicas del club de Kendo con corazones en sus ojos, ellas sentían atracción por Goku y confiarían ciegamente en él. Eso es bueno. Pero ya me tengo que ir, nos vemos, Goku se despidió mientras comenzaba a caminar en otra dirección. Adiós Senpai. Fue lo último que dijeron las chicas mientras se despedían del nuevo príncipe de Kuo. Solo esperaban que ese trío de pervertidos aprendieran una buena lección con patadas, como lo había hecho con los bravukones la semana pasada. Momentos después, Goku ya había retornado al club del ocultismo ya que Rías le había dicho que una vez que completara su deber que regresara al club para un asunto importante. Ya estoy aquí Rías, Goku avisó mientras ingresaba a la habitación principal y efectivamente encontró a la pelirroja en su escritorio. Qué bueno que regresaste Goku, cómo te fue? Le preguntó Rías mientras tomaba con su mano una taza de té. Todo salió bien. Le entregué el amuleto a Issei sin problemas, le respondió el pelinegro sin vacilar y la pelirroja sonrió al escuchar eso. Bien hecho Goku, tú siempre eres tan cumplidor, ¿verdad? Inquirió la voluptuosa chica elogiando sus cualidades y el Saiyajin se limitó a sentir de afirmación ya que él había sido criado así por Luis. Dime Rías, ¿para qué necesitabas verme a esta hora? Le preguntó Goku mientras se acercaba a escritorio. Ah, sobre eso, es por algo muy importante, entonces Rías se levantó de su asiento y se acercó lentamente hacia el pelinegro hasta quedar frente a él, Goku, dime una cosa, ¿realmente quieres aprender sobre la cultura de esta ciudad? Le preguntó mientras acercaba su rostro con el de Goku. Anteriormente Goku y Rías habían platicado acerca de cómo se manejaban las cosas en ese mundo, específicamente en la ciudad ya que el Saiyajin quería aprender más sobre esa ciudad y para eso se lo comentó a Rías pero desde entonces la demonio no había tenido tiempo de explicárselo ya que estaba muy ocupada con su trabajo del clan Gremori. ¿Qué es lo que tramas Rías? Le preguntó Goku con seriedad ya que su instinto su activo cuando Rías se acercó a él el asunto no era tan importante como para que le dijera que regresara cuando solo estaban ellos dos en el club. Rías miró con una mirada seductora al guerrero y luego sonrió por su respuesta. No te preocupes Goku, no tramó nada, al menos no malo. Solo me gustaría ayudarte a comprender ciertas cosas sobre este lugar, le dijo Rías una con una sonrisa en su rostro mientras daba un paso hacia atrás dos sin embargo Goku lo continuó viendo con una mirada seria mientras analizaba esas palabras, ni siquiera él sabía lo que tramaba la demonio. Ya lo verás. Tú solo siéntate en el sillón y espera a que regrese, ¿sí? Le dijo Rías con ternura en su voz y Goku con un sospechando asintió y se fue a sentar a uno de los sillones mientras veía como la pelirroja entraba a otro cuarto para prepararse. Y así el pelinegro estuvo sentado sin hacer nada en especial esperando a lo que sea que Rías quería hacer y estaba a punto de levantarse pero la pelirroja ya había regresado a la habitación. Ya estoy lista, aviso Rías quien ahora llevaba una ropa totalmente diferente. Consistía en un traje estilo profesora con un saco color negro y una falda corta del mismo color, también llevaba puestos unos lentes transparentes, solo había un pequeño detalle y era que no llevaba ninguna blusa debajo del saco por lo que dejaba ver una parte de su escote. Goku vio el nuevo aspecto de la demonio y estaba más que impresionado, no esperaba que Rías se pusiera eso. ¿Qué pasa, Rías? ¿Por qué vestiste así? Le preguntó Goku. Seré tutor a Goku y pensé que debería verme como tal, ¿acaso me veo mal? Le preguntó Rías con una mirada tierna mientras se inclinaba para dejar ver un poco sus pechos. Para nada. ¿Te ves muy linda? Contestó el pelinegro con un ligero sonrojo en sus mejillas, es tan vez lo habían tomado con la guardia baja o se deleitaba con su belleza de la demonio. De acuerdo, entonces comencemos con la clase, le dijo la pelirroja con una linda sonrisa mientras abría el primer libro de historia para que Goku conociera primero la historia de Japón. Durante la siguiente hora la princesa carmesí estuvo estudiando con el pelinegro la historia de Japón, algo muy interesante en su opinión. A Goku le gustaba aprender cosas nuevas y aprender todo eso le era muy divertido ya que Rías le estaba enseñando mejor que los mismos profesores le gustaba eso dos Rías por otro lado estaba disfrutando el tiempo de calidad con su nuevo guerrero estudiando con él y al mismo tiempo tratando de seducirlo con su aspecto sin embargo por más que la demonio se le acercaba no parecía provocar alguna emoción en Goku en lo más mínimo. Tal parecía que hacer lo suyo sería más complicado de lo que pensó pero no se daría por vencida aún fue en ese momento cuando ambos jóvenes dejaron de estudiar y dejaron escapar un suspiro. Y bien, ¿qué te ha parecido la hora de estudio? Goku le preguntó Rías con interés de saber su opinión debo admitir que ha sido entretenido aprender cosas sobre este lugar realmente es algo interesante sus costumbres y todo eso hacen este lugar uno muy importante le contestó el Saiyajin con una pequeña sonrisa tu forma de enseñarse parece mucho a la de Whis le dijo un eso sonrojo a la pelirroja no imaginó que Goku le diera tal cumplido decirle que enseñaba igual que el maestro de un dios era algo que la hacía sentir bien n no hay de que agradecer Goku yo solo hice esto para ayudar a uno de mis queridos siervos Rías intentó ser modesta pero obviamente no podía dejar de agradecerle si lo deseas a partir de ahora podemos reunirnos a esta hora para estudiar siempre juntos le propuso podía enseñar que cosas de otros países tres no veo porque no Rías le respondió Goku sin vacilar ya que estaba de acuerdo con la idea bueno después de todo él también le devolvería el favor cuando comience con su entrenamiento vamos Rías creo que es momento para decirle pensó Rías mientras se proponía a hacer lo que había planeado desde el inicio que le dijo a Goku que regresara al club em Goku puedo preguntarte algo le pregunto de qué se trata Rías inquirió el sayajin interesado y la princesa carmesí se puso nerviosa al igual que sonrojada porque tenía algo de miedo en que rechazara su propuesta pero ya no había marcha atrás go Goku tú gustaría salir con me iba a pedir que saliera con ella pero justo cuando Rías iba a terminar su pregunta alguien había tocado la puerta y los miembros del clan gremor y entraron al club ya regresamos presidenta anunció su reina con una linda sonrisa mientras Kiba y Koneko la seguían y entre los tres llevaban cosas en sus manos pero luego la peli negra notó la presencia de Goku ara ara Goku ya regresaste que bueno le dijo a Kendo mientras se acercaba al peli negro y ponía sus enormes pechos en sus brazos es bueno que también llegaran a Keno le dijo a Goku contenido mientras aceptaba el abrazo de la pechugona rayos justo en este momento tenían que regresar pensó Rías celosa por las acciones que Keno hacía con Goku pensaba que sus siervos iban a tardar más de lo que predijo pero no fue así y dime Goku qué estabas haciendo en el club inquirió a Keno con una linda sonrisa Rías me estaba enseñando la cultura de esta ciudad muy interesante por cierto no imagine que tales cosas existieran en el universo contestó Goku sin rodeos y con total sinceridad realmente le gustó mucho saber más de ese nuevo hogar en el que vivía tres ara ara con que estudiando la peli negra entrecerró los ojos y entonces observó a su rey con su nuevo vestuario no será que querías aprovecharte de Goku por eso nos mandaste a comprar muchas cosas fuera de la escuela verdad presidenta le preguntó a Keno con una divertida a su mejor amiga presidenta pervertida fue lo único que comentó la pequeña Koneko con una mirada neutral a su rey se equivocan no es lo que ustedes creen Rías intentó defenderse pero las dos chicas solo dijeron un ai ajá demostrando su incredulidad uno por otra parte Goku solamente las veía con una mirada divertida le gustaba ver a sus amigas tan energéticas mientras que Kiba solo se limitaba a reír pero dejando eso a un lado a Keno se dispuso a mostrar lo que habían comprado y los tres demonios empezaron a sacar varios paquetes que contenían distintos alimentos de comida rápida mira Goku te trajimos un rico almuerzo porque se debes tener hambre luego dentro día de clases ¿verdad? le preguntó a Keno con otra sonrisa en sus labios y el peli negro asintió es muy considerado de su parte acordarse de mi chicos se los agradezco les respondió Goku y luego comenzó a degustar de toda la comida que le habían traído mientras los miembros del clan Gremor y lo observaban no importaban las veces que lo vieran devorar todo simplemente no podían dejar de sorprenderse el apetito de un Saiyajin realmente era de temer y mientras Goku consumía la comida las chicas voluntariamente se ofrecieron a alimentarlo como una muestra más de su afecto y entre las tres se tiraban para ofrecerles distintos platillos y el peli negro gustosamente los consumía a todos sin embargo de un momento a otro las demonios comenzaron a ser más competitivas y así formaron una escena cómica típico de una pelea de chicas Goku tenía pensado decirles algo pero viendo las circunstancias en las que sus amigos estaban dejó que sus amigas resolvieran sus problemas y optó por no contarles de la cita que tenía planeado el fin de semana sería un problema para él si lo hacía ya que sería bombardeado de preguntas y al mismo tiempo las chicas lo seguirían ese día eso era algo que no quería tenía que hacer eso solo sábado Reinaré o mejor presentada con el Saiyajin como Yuma le pidió también una cita al portador de la sacred gear Yodoruisei esa también era una de sus misiones del ángel caído obviamente el castaño aceptó y los dos salieron ese mismo día y Yuma saldría con Goku el domingo sus movimientos los había planeado bien ya que podría ganar la confianza de Goku y asesinar a Yodoruisei al término de su cita con Goku ese día Goku lo pasó como cualquier otro se levantó de su cama entrenó durante una hora en la mañana se bañó desayuno leyó ya que eso era un hobby para pasar el rato y nuevamente entrenó su cuerpo por la tarde si su vida era un poco aburrida cuando las demonios no estaban con él y eso era algo muy normal para él ya que no tenía cosas más importantes que hacer o al menos era lo único que hacía en el planeta de Bills cuando tenía tiempo libre Goku había terminado su entrenamiento físico y decidió con el mental meditando sentado en posición de loto mientras estaba suspendido en el aire sin embargo en medio de su concentración su ki captó una pequeña perturbación hum ese es el ki de Issei y se está debilitando pensó Goku y abrió los ojos lentamente no sabía el motivo por el cual el ki del sujeto pervertido disminuía pero no podía dejarlo morir al parecer a Rias le interesaba el tipo por el amuleto que le pido darle Goku con un poco de aburrimiento se puso de pie y después puso dos de sus dedos en su frente para buscar el ki de Issei el cual no le tomó nada de tiempo sin embargo notó algo más en su búsqueda así que no se encuentra solo interesante pensó Goku y mientras ponía una pequeña sonrisa al reconocer la otra presencia enfrente del sujeto y luego usó su teletransportación desapareciendo del lugar mientras tanto en el parque yodo Issei estaba tirado en el suelo con un gran agujero en el estómago como si algo lo hubiera perforado una enorme piedra y bajo su cuerpo había un enorme charco de sangre maldición Issei sentía como su vida se le escapaba a cada segundo era un dolor terrible el que estaba sintiendo y frente a él estaba quien se suponía que era su novia Yuruma o mejor dicho Reinaré adiós yodo Issei le dijo Reinaré despidiéndose del tipo antes de que se fuera al otro mundo sin embargo alguien apareció de la nada en medio del lugar pero que rayos pensó Reinaré al ver a la nueva persona que acababa de llegar se trataba de Son Goku el chico a quien había invitado el otro día y al quien le iba a tocar su cita al día siguiente pero que está haciendo el aquí y como llegó así de la nada se preguntó a sí misma con mucho desconcierto aunque tenía más preguntas rodando Goku seriamente veía al ángel caído con mientras la analizaba detenidamente no cabía la menor duda se trataba de Yuma la misma chica que le habló en aquel puente pero su apecho le sorprendió un poco era casi el mismo que en su formato humana además de las emplumadas alas negras que tenía sobre su espalda pero su aura era la mismo y no había forma de confundirlo había una gran tensión en el ambiente hasta que alguien rompió el hielo ¿tú qué haces aquí muchacho tonto? le preguntó Reinaré tratando de fingir ser otra persona así que ¿de verdad eres tú Yuma? le preguntó Goku sin quitar su seriedad él sabía que la chica tramaba algo desde que le pido la cita pero no imaginó que lo haría con Issei la peli negra abrió los ojos en shock ya que la habían descubierto así de fácil ¿pero cómo? Reinate no respondió en nada por los nervios pero el peli negro al notar su mirada se dio cuenta de que había acertado además de su kitlar lesta supongo que puedo tomar tu silencio como un si le dijo Goku mientras cerraba los ojos ¿pero cómo supiste que era yo? le preguntó Reinaré consternada eso no es lo importante lo que quiero saber es por qué atacaste a este chico nuevamente le preguntó Goku con el mencionado castaño cerca de sus pies eso no no es de tu incumbencia idiota tú jamás entenderías por qué hice eso exclamó Reinaré molesta responde Goku exigió en voz alta más autoritaria y también molesta provocando que la ángel caído se tensara ¿cu que me está pasando? ¿por qué estoy temblando ante este humano? Reinaré se preguntó a sí misma mientras sentía un escalofrío recorrer todo su cuerpo al ver la penetrante mirada del peli negro cuando los vio por primera vez transmitían una sensación de paz pero ahora la sensación al verlos nuevamente era de enojo 2 ¿acaso no responderás Yuma? le preguntó el Saiyajin por segunda vez y esta vez la peli negra reaccionó cállate no tengo que responder nada a un simple mortal la gran Reinaré te asesinará como a ese imbécil de allí entonces en un acto de impulso la ángel caído levantó su mano para crear una lanza de luz de color rosa para después arrojarlo contra Goku así a su pecho el Saiyajin no reaccionó ante su ataque y solo negó con la cabeza de la decepción y justo cuando la lanza estaba a punto de acercarse Goku levantó su mano y con una diminuta porción de su ki desintegró la lanza de luz en un parpadeo Kuke ¿cómo se deshizo mi ataque? si supuse toda mi energía en esa lanza Reinaré se preguntó en total horror ya que su objetivo con una sola mano desintegró su lanza de luz tú no eres la oponente indicada para mí Yuma tu poder es insignificante comparado con el mío te recomiendo que te largues de aquí y no vuelvas a acercarte a ningunos de mis amigos le dijo seriamente Goku mientras aumentaba suavemente su poder no quería desperdiciar su energía en alguien que no valía la pena ni tampoco quería matarla en lo absoluto Reinaré sintió el verdadero terror en carne propia ya que nunca se había sentido tan superada por un sujeto de origen desconocido ¿quién diablos era realmente Son Goku y por qué era tan poderoso? 2 Goku seguía aumentando su poder y sin más opciones Reinaré decidió huir del lugar y creando un círculo mágico escapó del parque para retornar a su guarida Goku se quedó viendo como el ángel caído escapaba en un extraño portal pero no se impresionó para nada de todas formas podía sentir su poder que se había trasladado a otro sitio y si él quisiera la seguiría sin problemas sin embargo no había tiempo para eso ya que había un asunto realmente importante ahora supongo que debería encargarme de este tipo pensó Goku y se acercó al moribundo castaño quien respiraba con dificultad oye resiste no puedes morir aquí oye exclamó mientras le daba pequeños golpes a su mejilla ese son Goku el dios mono del viaje al oeste jejeje este sueño ya se está volviendo extraño fue lo único que el castaño pudo delirar antes de de escupir un poco más de sangre cosa que preocupó a Goku esta vez al parecer no pudo cumplir con una tarea 2 no hables más ahora mismo te ayudaré le dijo Goku mientras ponía sus manos sobre el lugar donde Issei tenía su herida y entonces comenzó a concentrar su ki con esto debería bastar pensó Goku al terminar lo que había hecho había puesto suficiente ki para detener la hemorragia de la herida había retenido su muerte temporalmente ya que lo único que necesitaba ¿eh? Goku vio como la hoja que tenía Issei y en su bolsillo había caído y se iluminó de un color rojo carmesí era el mismo amuleto que le había dado por parte de Rías y sintió el poder que salía de él y antes de que pudiera decir algo un portal con un símbolo muy familiar había aparecido y de allí salió una figura bastante conocida así que eres tu Rías le habló Goku reconociendo a la pelirroja de dos grandes atributos quien estaba justo frente de él Goku sentí una extraña perturbación en este parque ¿qué ha ocurrido? le preguntó Rías intrigada ¿es ese tipo? está gravemente herido le respondió Goku serio HMPF esto debió ser obra de los ángeles caídos la verdad es que no me imaginé que atacarían pronto comentó Rías ella había escuchado que un grupo de ángeles caídos merodeaban por la ciudad yo fallé con mi misión musitó el pelí negro ganándose la atención de la demonio yo sabía que Yuma tenía un poder extraño pero no dije nada y por culpa de mi descuido dejé que casi matara a este chico se sentía un poco decepcionado de sí mismo pudo haber detenido a Yuma al momento que sintió su extraño poder en ese puente pero deseó seguirle el juego pensó que todavía no era apto para tomar el puesto del señor Bills Rías vio con algo de lastima a su guerrero pero podía entender su sentimiento ella tampoco había previsto eso por lo tanto ella tenía un poco de culpa pero al menos la pérdida no fue total ya que podía notar las respiraciones del humano aunque claro eran débiles Rías este chico debe ser atendido lo más rápido posible de lo contrario morirá de verdad le dijo Goku a la pelirroja mientras recogía el cuerpo inconsciente del castaño y Rías asintió claro Goku me encargaré de curarlo pero lo mejor sería llevarlo a su casa le sugirió Rías con una linda sonrisa y entonces Goku asintió de comprensión y ambos emprendieron vuelo hasta llegar a la casa de Issei para después entrar sigilosamente a su habitación y recitarlo en su cama bien Goku a partir de aquí yo haré cargo yo sola me encargaré de revivirlo y reencarnarlo en un demonio para que así sobreviva al ataque puedes irte a casa a descansar y recuerda ir al club el lunes la princesa carmesí volvió a sugerirle y el guerrero asintió de afirmación gracias Rías eres la mejor le dijo Goku con una pequeña sonrisa sorprendiendo a Rías con la actitud de Goku no imaginó que le agradeciera pero esa parte del Saiyajin le gustaba minutos después Goku regresó a su casa para cambiarse de ropa y luego se recostó en su cama fue en ese entonces cuando reflexionar sobre lo que pasó hoy y todo lo que pasó con la ángel caído si hubiera detenido a Yuma en ese entonces pude haber evitado que hirieran a Issei pensó Goku mientras recordaba la vez que conoció a Yuma en el puente realmente me hace falta aprender más cosas aún a pesar de que todo se había arreglado gracias a Rías Goku no podía dejar de pensar que Whis tenía razón al haberlo mandado a ese lugar aún había cosas que debía mejorar para convertirse en el dios de la destrucción uno y sin más que hacer Goku cerró los ojos para tratar de conciliar el sueño fin capítulo 3 continuará ¡Gracias! ¡Gracias!